Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están y es en un tris Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Creo que te voy a informar Qué sucederá con el conteo final Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos tu culpa es Todos la abusan, tal vez abusan ¿Por qué no usar la magia? Di poder o dile magia si perdemos es tragedia Y también lo que no vamos a aprender No habrá otra oportunidad Sé que te arrepentirás Creo que el entender la magia vale más Suelta la magia, suelta la magia Que más da, no hay amistad Lo que importa en todo esto Es que canterlo pronto cae Lo que sí quiero es muy simple En todo tienes que armar Tú deseas aprender de la magia que guardada está Hablo por todos, pues queremos Lo que por ley es nuestro ya Pues la escuela va a ganar Mi legado perdurará Suelta la magia, suelta la magia Si perdemos un primer será Y ganaremos Si tú comenzas Si perdemos el primer será Pero ganaremos Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, liberala ya Si ambos equipos están listos Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, liberala ya El último evento de los juegos de la amistad Comienza Si la magia es lo que yo las quiero ver Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, liberala ya Suelta la magia, liberala ya